Recién le decía a Sergio antes de salir, lo importante ya está. Lo que nosotros podamos decir en el escenario es mínimo comparado con esto que hemos logrado producir entre todos. ¿Cómo no sentir el enorme orgullo que nosotros tenemos con este equipo? ¿Cómo no sentir el orgullo que nos compromete con la realidad y con las propuestas que ustedes acaban de escuchar? Con la seriedad que tiene este equipo. Sentimos un enorme orgullo de tener esta gente trabajando junto a nosotros o tal vez adelante de nosotros porque son los que nos inspiran y nos marcan el camino. ¿Cómo no tener el orgullo frente a los jóvenes? Siento hoy que ellos han podido también establecer un marco de acuerdo y de entendimiento. La juventud es la que nos permite hoy salirnos de la histeria kirchnerista o de la frivolidad de los globos amarillos. Son los jóvenes porque ellos se sienten y son parte de este desafío generacional. Ellos son los que también nos comprometen y nos mueven. ¿Cómo no sentir el enorme orgullo que tengo con las mujeres progresivas y innovadoras? Que son las más valientes, las más coherentes, las más militantes, las que van al frente. Y entonces, esta articulación que nosotros hemos logrado de este excelente equipo técnico y profesional, los jóvenes y toda nuestra distancia, eso es lo que nos pone a nosotros hoy frente a esta propuesta que es atender las realidades y urgencias del presente para pensar en la Argentina del futuro. Ese es el gran desafío de nuestro tiempo. Es empezar a entender también que la economía es al mismo tiempo buen gobierno y dignidad de las personas y los pueblos. El buen gobierno es la garantía siempre de esa calidad de vida con dignidad. El buen gobierno es también transparencia, participación ciudadana y por sobre todas las cosas, equidad en la distribución de las riquezas y de los esfuerzos. Hablamos de la transparencia porque sabemos que no nos van a encontrar a nosotros en la traición que hacen los que llegan a los gobiernos y se olvidan de las cosas que decían antes de llegar. ¿O acaso no habíamos quedado en que estaba mal utilizar los recursos públicos para las propagandas personales? ¿O acaso no habíamos quedado que estaba mal confundir los negocios particulares con el manejo de los recursos públicos? Hace unos días no más, repitiendo aquellos viejos modelos que ellos mismos denostaron en los últimos años, utilizaron la propaganda pública en el clásico de Boca y River. Después de habernos dicho que esas son las cosas que no se hacen y entonces ¿en qué quedamos? La economía y el progreso deben entenderse de tal manera que no se lleven puestos a los sectores más frágiles. Tenemos que empezar a cambiar la lógica de la acumulación por la cultura de la cooperación. Ese es el desafío y es la disyuntiva ética que tiene la política. Eso es lo que define dónde hay que estar parados. Y por eso es que sabemos perfectamente en qué lado nos tenemos que parar. Y nos paramos al lado de las trabajadoras y los trabajadores. Nos paramos al lado de los jubilados y de los jóvenes. Nos paramos al lado de los más frágiles, porque de lo que se trata cuando hablamos de buen gobierno es también de discutir un Estado que pueda equilibrar las relaciones que son normalmente o naturalmente, así se nos quiere hacer creer, desequilibradas. El gobierno dice que después que pasen las elecciones va a tomar algunas decisiones duras que cree convenientes. Otra vez la mentira y la especulación electoral. Podrían y deberían estar en estos momentos negociando el precio de los medicamentos con los laboratorios. Podrían y deberían estar negociando con los supermercados el precio de los alimentos. Podrían estar ayudando a bajar los precios. O por lo menos a que los precios no suban. Y sin embargo no lo están haciendo. No lo hacen porque les falta la sensibilidad para entender lo que pasa en la heladera de los argentinos. Si no saben ni cuánto ganan los jubilados, no saben cuánto cuestan los alimentos de la canasta. O tal vez tampoco lo están haciendo porque tienen intereses puestos adentro de esos sectores económicos. Ahí es entonces donde tenemos que empezar a pensar con seriedad cómo nos paramos porque lo que ellos están intentando es retomar por estrategia de conveniencia y también por negocio electoral la idea de la grieta. La grieta es el relato de este tiempo. Es el relato que hoy han tomado por conveniencia los que están en el gobierno. Lejos de lo que prometieron que era llevar la pobreza a cero y hoy están empujando sectores medios a condiciones de la pobreza, lejos de cumplir con la promesa de convocar a la unidad. Están profundizando la grieta que separa a los argentinos. Es parte de ese relato, pero también esa grieta tiene que ver con el ocultamiento, el ocultamiento, la oscuridad que intentan poner sobre la otra gran grieta que es la de la desigualdad. En un país donde el 10% más rico tiene ganancias equivalentes o se queda con una porción equivalente a la del 60% más pobre, solamente con la mentira del relato pueden ocultar que nada están haciendo para resolver este que es el problema más crucial de la Argentina. Hay que entender también que la bipolaridad de los que niegan los grises apostando solamente a los negros o a los blancos forman parte de los errores, de las equivocaciones y de las tragedias del pasado que no podemos repetir. Estamos llamados y llamando a la unidad de los argentinos, porque creemos realmente que sólo en la medida en que podamos reconstruir este marco de unidad en torno a la celeste y blanca es que podremos resolver nuestros problemas. Frente a esa enorme grieta de la desigualdad como conflicto principal, también hay que saber que tenemos que salir de esa pretensión de una pureza sectaria que solamente es el resultado de mezquindades y fanatismos. Y por eso, cuando me preguntan por qué el progresismo está en este lugar, y quiero aprovechar este momento también para agradecer la presencia de muchos compañeros y compañeros y compañeras del progresismo, dirigentes y militantes del Partido Socialista, del Socialismo Auténtico, de Libres del Sur, de otras expresiones que conforman el progresismo en la Argentina y que han venido también aquí convencidos que este es el espacio donde tenemos que estar junto al Frente Renovador. A todos los que nos preguntan por qué estamos aquí, primero deberíamos preguntarnos si hay posibilidad de estar en algún otro lugar hoy en la Argentina. Estamos aquí porque en este lugar y con estas personas hemos visto permear nuestras ideas y nuestros valores, porque aquí en este lugar y con esta gente se habla de la educación y del trabajo, en política, y por eso tenemos que tratar de salir de la trampa de una grieta que obliga a optar. No debemos optar, la apuesta es transformar, no debemos optar, la obligación es resignar. En política siempre hay que resignar un poco para que otros puedan avanzar. Eso es lo que nosotros estamos buscando y por eso también está aquí el progresismo, porque los reaccionarios son los que ponen volver al pasado. Los reaccionarios son los que extrañan los negocios del pasado. Los populistas proponen las medidas de corto plazo y las conveniencias electorales. Los conservadores son los que salen a ofrecer las mismas medidas de siempre. Y el progresismo cree que es necesario trabajar en conjunto para garantizar el progreso de las grandes mayorías. Esos son nuestros desafíos. Y en este camino en el que es necesario acordar y resignar, también tenemos claro que hay cuestiones que no se negocian. No se negocia lo esencial, no se negocia la honestidad, porque forma parte de nuestra identidad, de lo que somos y de lo que buscamos. No se negocia la búsqueda de la igualdad. No se negocia la justicia y los derechos humanos, porque lo que no se puede resignar tampoco no es solamente una identidad política, sino la identidad construida socialmente en base a la vigencia de la memoria, de la justicia, de la verdad, de los derechos humanos y la democracia como valores inconmovibles. Y por eso es que nos manifestamos todos tan tajantemente en contra del fallo de la corte que pretende garantizar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Estamos en este lugar, porque este es el lugar de los acuerdos que queremos para la Argentina. No es casual que hayamos elegido este día. No es casual que estén ustedes flameando la bandera azul y blanca. Hemos querido repetir la gesta revolucionaria de 1810, porque creemos que es necesario construir un país. Un país de acuerdos, un país con esperanzas, un país con confianza, con educación y con trabajo. Ese es el país que vamos a construir juntos desde este lugar, con esta gente, con estos militantes, con estas propuestas y con esta esperanza. ¡Feliz Día de la Patria!